Música Muy bueno mi gente, devuelto en tu casa, como están? Bueno, en esta noche vamos a iniciar creando esta incubadora con la cual vamos a hacer con un galón de esto de, un garrafón de agua, un galón de agua, como le llamen en su país el cual nosotros cortamos, miren, a esta medida en la parte de la boca del botellón, créanme, este botellón es bastante duro, muy difícil pero tuvimos que hacerlo, hay otros garrafones, otros botellones que son más cómodos y con un cuchillo bien, con un cuchillo ustedes pueden cortar esa parte de ahí bueno, entonces vamos a cortar este galón, perdón, este pote por acá lo cortamos por acá para ponerlo aquí bueno, ya habiendo cortado, nos hubiera gustado poder hacer esto haberlo colocado aquí y colocar algunas, unas que otras un poco por acá sería bien recomendable hacerlo vamos a hacerlo desde adentro para poder ya de hecho hicimos unos pequeños huecos, acá miren ustedes pueden ver por aquí y tenemos estos alambres lo cual vamos también a utilizar tenemos también silicón muy importante, también vamos a utilizar el silicón bueno, vamos tenemos también le hicimos esos huecos al botellón esos pequeños orificios que ustedes están viendo por acá acá, acá uno, otro, otro y otro para así poder agarrar bien esta parte de aquí estos son un poquito más pequeños realmente créanme que está a ser una incubadora bastante divertida bueno, ya así se comienza a ver nuestra lo que será nuestra incubadora acá lo sujetamos como ustedes pueden ver miren, hicimos los orificios y sujetamos esta parte acá bueno, vamos a tomar un poco de silicón para terminar de sellar esa parte de arriba vamos a colocarle silicón a toda esa parte a toda esa orilla toda se llama colocar silicón toda la orilla cuando digo toda es toda bueno, ahora vamos a hacer después de haber colocado el silicón vamos a hacer un orificio acá arriba dos para ser preciso porque queremos colocar el bombillo acá arriba y vamos a hacerlo de esta manera este es duro duro de matar para poder sacar los alambres del bombillo miren el bombillo acá este bombillo es de bajo consumo saben que los de bajo consumo calientan mucho menos que un bombillo de su amarillo normal pero su bombillo normal consume mucho y por eso vamos a utilizar uno de estos vamos a hacer un nudo que fácil es esta incubadora ya está cogiendo forma verdad miren acá ahora que necesitamos necesitamos para conectarlo puede ser uno viejo pueden usar pueden usar otro tipo lo que ustedes deseen pero hay que hacer algo vamos a utilizar este que tenemos acá vamos a pelar un poco importante reutilizar señores una vuelta vamos a pelar este acá para colocar nuestro bombillo bueno acá hacemos una pausa para invitarte que si no te has suscrito a nuestro canal que lo hagas o sea porque acá donde tú estás viendo todos estos cacarones de huevo eso significa que aquí cantará el próximo gallo que van a escuchar en nuestros futuros videos así que te invito a que te suscribas y sobre todo que compartas nuestro contenido hora de colocar el alambre vamos este azul con el negro vamos a colocar este aislante tape y vamos a colocar bueno en este punto hemos tenido un poquito de inconvenientes con la incubadora por la sencilla razón de que estamos colocando un bombillo de bajo consumo para poder economizar un poquito la luz y entonces por esa sencilla razón vamos a colocar dos bombillos cada uno de 15 watts de 20 watts para poder completar los 40 watts que nosotros necesitamos pero si usted coloca un bombillo de eso amarillo de 40 watts entonces usted no va a tener ningún tipo de problema porque va a tener la temperatura necesaria para poder mantener los los pollos en las condiciones óptimas para que ellos puedan incubar y luego sacar vamos a colocar este zócalo vamos a colocarlo acá para así colocar otro bombillo y tener entonces la cantidad la cantidad necesaria de calor para poder incubar como ustedes pueden ver así por arriba quedó nuestra incubadora miren acá como pueden observar un bombillo acá y otro bombillo acá de telazón ahora vamos a colocar un chin vamos a cubrir este alambre por acá para aislar la corriente bueno aquí quedó vamos a probar vamos a conectar a ver a la perfección vamos a ver cómo calientan estos dos bombillos y si ellos no dan realmente la cantidad necesaria de luz que nosotros andamos buscando la cantidad para que genere la cantidad de calor entonces esto es lo que vamos a utilizar para entonces incubar nuestros huevos bueno ya habiendo hecho los huecos lo que vamos a hacer es colocar el tornillo aunque ustedes no vean lo vamos a colocar para sujetar esa madera a este a nuestra incubadora vamos a entrar del riñador y vamos a sujetarlo bueno con esto lo que nosotros andamos buscando miren es que ya no se mueva nuestra incubadora y que se pegue a esa tabla como ustedes pueden ver miren por acá acá sujetamos los tornillos como ustedes pueden ver pero desde adentro para que no se despegue bueno en este punto ya lo que vamos a hacer es vamos a colocar este esta tela ustedes pueden colocar hoja pueden colocar cerrín pueden colocar lo que usted desee yo voy a colocar este material que el que tengo acá voy a colocar esta taza de agua voy a colocar aquí y vamos a colocar este termómetro y antes de entrar los huevos vamos a tapar y vamos a dejar vamos a dejar un tiempo para ver que cantidad de calor nos genera bueno mi gente ya acá hemos conseguido la temperatura ideal mirenla acá ustedes pueden apreciar ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar nuestros huevos lo que hicimos fue una marca miren ahora vamos a colocar todo hacia arriba y luego vamos a voltear al día siguiente dos o tres veces al día lo volteamos y así entonces vamos a mantener volteando nuestro huevo para que así ellos no se peguen y puedan desarrollarse en buenas condiciones vamos a introducirlo a la encubadora aquí como ustedes pueden ver están nuestros huevos todo con la crucecita hacia arriba verde y nuestro termómetro así que ya lo colocamos hoy y ya como está de noche mañana lo tendremos que voltear de alrededor de dos dos o tres veces bueno mi gente ya como ustedes pueden ver habiendo pasado pues 20 días miren como tenemos nuestros pollos ya nacieron de 10 nacieron 9 creemos que nuestra nuestra incubadora incubadora pues ha funcionado a la perfección así que nada mi gente les invito acá a una incubadora como esta pues miren que es bastante funcional pues nada mi gente que decirle este es el vuelto en tu casa si te gustó el video pues compártelo no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que puedes encontrarnos como elvueltoentucasa.com y que estamos en las distintas redes sociales pues ya sabes mi gente hasta la próxima gracias